Estos son los instantes en que tres exfuncionarios del gobierno de Guatemala son detenidos al ser los responsables de un albergue de menores cuando un incendio cobró la vida de al menos 40 adolescentes. Los arrestados son el ex titular de la Secretaría de Bienestar Social de Presidencia, Carlos Antonio Rodas Mejía, la ex subsecretaria Anaí Keller y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, quienes salieron de esos cargos tras la tragedia que ocurrió el pasado miércoles. 12 jóvenes aún se encuentran hospitalizadas y todo indica que estaban encerradas bajo llave en una pequeña aula y originaron el fuego para protestar por las violaciones y agresiones que sufrían. Los exfuncionarios están acusados de los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad según las órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Primera Instancia Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente para diligencias urgentes de investigación. El mandatario Jimmy Morales, quien ya ha asumido la responsabilidad del Estado por la tragedia, pidió apoyo a las autoridades federales de Estados Unidos para investigar las causas del siniestro.